Vamos a hablar ahora de ciberestafas, fíjense porque hay datos al respecto que llaman muchísimo la atención. Entre enero y septiembre de este año, ese tipo de acciones delictivas han incrementado en más de un 29% aquí en Canarias. Y dentro de esas estafas encontramos las de las criptomonedas y hemos puesto el foco en un caso en concreto, el FX Winning, cuyo cabecilla es canario. Ahí lo están viendo. Fíjense en este hombre. Se llama David Merino, un gran canario de 40 años que lideraba una empresa llamada FX Winning Limit y que ahora mismo está siendo investigado por la Audiencia Nacional por uno de los mayores casos de estafa del país y además del mundo. Y atención al mapa que van a ver a continuación porque se van a señalar los 16 países en los que actuaba FX Winning. Además de España, operaba en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Italia, en Brasil, un sinfín de países. Y fíjense y presten atención a las siguientes imágenes porque así se anunciaban en redes sociales. ¿Sabías que en FX Winning defendemos la transparencia y ofrecemos los más altos estándares de seguridad y confianza para los fondos de nuestros clientes? Es por esto que todos los fondos están en cuentas segregadas y completamente separados de los fondos de la empresa. Déjanos ayudarte a empezar tu viaje en el trading. FX Winning. You are winning. Así se anunciaban. Transparencia, seguridad en los fondos y ayuda para iniciarse en el trading. Con anuncios como ese se lograron captar a más de 60.000 personas que invirtieron su dinero, muchos de ellos los ahorros de toda su vida. Se calcula que la estafa podría ascender a nada más y nada menos que 3.000 millones de euros en tan solo tres años. Y queremos ponerle rostro y voz a una de esas víctimas. Se llama Pablo y ya está con nuestro compañero David Croner. Sí, nos encontramos con Pablo, que es uno de los afectados por esta estafa de FX Winning. Pablo, buenos días. ¿Nos podrías contar cómo contactaste o cómo contactaron con usted esta plataforma? Bueno, a través de un amigo muy allegado que me ofreció una forma pasiva de ganar dinero con interés compuesto a través de una plataforma que se llama FX Winning y muy atractiva con un 10% mensual. Y bueno, era una forma de ganar dinero extra, ¿verdad? Para así tener una libertad financiera en unos tres años es lo que estaban ofreciendo. Para que nos entiendan, ¿qué es el interés compuesto? El interés compuesto es que las mismas ganancias que vas obteniendo de las operaciones que hace diariamente, eso al cierre del ciclo se vuelve a recapitalizar para obtener más ganancias sobre las mismas ganancias. O sea, aumentaba tu capital y seguías invirtiendo con ese 10% y seguías ganando ese interés del 10%. Exactamente. Eso, el mismo interés iba metiéndose en el capital y el capital iba aumentando a su vez. ¿En qué momento ves que esto no funciona? Bueno, cuando ellos pasan un correo de una supuesta auditoría de un KIC, entonces en ese momento se crean las alarmas. ¿Por qué? Porque supuestamente tenían licencia de broker para poder hacer operaciones. Y realmente cuando llega el KIC nos empezamos a dar cuenta de que no tenían esa licencia para operar. Y entonces cuando se van creando las alarmas entre todos los inversionistas. Porque hasta ese momento ustedes cada mes recibían un informe con todas las ganancias y cómo se iba invirtiendo su dinero. Exactamente, con los intereses que íbamos adquiriendo. ¿Usted fue invirtiendo cada vez más o fue una cantidad de inicio y se mantuvo en el tiempo? Sí, fue de inicio y sucesivamente se iba metiendo más dinero para poder crecer y así obtener más ganancias. Y así hasta llegar a un punto que de perder todos sus... Sí, todos los ahorros, todo el salario, préstamos bancarios, todo. ¿Llegó a pedir préstamos bancarios incluso? Sí, también, también. O sea que la estafa fue bastante grande y muy bien preparada. Claro, por supuesto. ¿Esta estafa tenía también la inteligencia artificial incluida? Sí, supuestamente ellos tenían un robot que hacía las operaciones y con eso obteníamos siempre ganancias positivas. ¿Y ahora en qué situación se encuentran? Ya tenemos una demanda colectiva, que somos más de 5.200 afectados y entonces estamos viendo a ver qué puede solucionar el bufete Aran West. La persona que le habló de esto era un amigo, ¿él es un afectado también o era la parte de esa estafa? Es un amigo muy allegado y también fue afectado por la situación. O sea que también encima de la parte personal complicada. También. ¿Hay posibilidades de recuperar el dinero? Sí, yo creo que con esta gente que estamos trabajando todos muy fuertemente y bueno, esperando que incauten todas sus cuentas, todas las propiedades que han logrado comprar con nuestro dinero, con la estafa, para poder retomar nuestras vidas normalmente. Ojalá que sea así, les deseamos mucha suerte. Yo también, muchas gracias. David, vamos por ti, no te puedes esconder como una cucaracha. Y ese David no soy yo, ¿eh? Bueno, sin duda, ahí quedado el mensaje bastante claro. Pablo perdió todos los ahorros de su vida. Esperemos que, bueno, que esta historia tenga un final feliz y sobre todo que pueda recuperar su dinero. Y vamos a saludar ya a Carlos Aranjuez, el abogado que lleva este colectivo de afectados. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que quisiera formularle, ¿hay posibilidad de que todas estas víctimas, todos los estafados, puedan recuperar su dinero? Por supuesto. No vamos a descansar hasta que fuese un colectivo. Abogado, señor Aranjuez, ¿cómo funcionaba este entramado que operaban tantos países, esta, digamos, estafa piramidal? Era una estafa muy sofisticada, basada en lo siguiente. Ellos afirmaban que tenían un bot, un algoritmo, que podía identificar los movimientos cursables de forma que vendieras en las bolsas valores siempre al alza, interrumpiendo la operativa cuando iban a haber pérdidas. Para garantizar ese tipo de acciones, lo que hacían era que cogían la señal de MetaTrader, con la que se informan igualmente a los inversores en estos mercados, y las falsificaban la idea que hagan, como si alguien ahora mismo dejara la señal de este canal, que era un contexto totalmente distinto. Pero, claro, la estafa tenía un engaño muy bien contado, muy bien organizado, muy sofisticado. ¿Existe algún perfil común entre las víctimas? Bueno, son muy variadas, como acabamos de ver, hay algunas, como Pablo, que llegaron a pedir prestados para poder invertir en X-Winning. Hay otras grandes inversores que también confiaron porque falsificaban toda la documentación, incluso de prestigiosos controladores de finanzas y de publicaciones de bancos que se supone que le apoyan. ¿Cómo podemos evitar caer en este tipo de trampas, de estas ciberestafas? Miren, siempre que le recomienden un producto financiero con altísimo rendimiento, y que al mismo tiempo llamas más y traes a personas a invertir en un sistema de referidos en un sistema piramidal, efectivamente hay que disparar todas las alamos, probablemente sea un estafa particularmente importante. Abogado, ¿cuál es la situación actual del estafador? ¿Dónde se encuentra? Está en busca y captura, está en ignorado, pero al igual que ha sucedido en otros casos, hace apenas dos semanas ingresó en prisión a la mano, en el caso de Nibos, que también estaba en la misma situación, al final termina la policía. Comenta usted que está en busca y captura, ¿qué pena se podría enfrentar esta persona? Hasta 30 años de prisión por delitos de estafa agravada, de organización criminal, de falsedad documental. Realmente estamos hablando de delitos muy grandes. Pues Carlos Aránguez, abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Abrazo fuerte. Abogado, 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 ab Gracias.